¡Aplausos! Empezamos la actuación de esta noche con nuestra creación... ¡La chica Yeye! ¡Pero mamá, si esto es así, hay que gritar! ¡Prueba a hacerlo! ¡Bandera! No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme de rodillas Un poquitito de amor, pero no te lo daré Porque tú no haces caso ni de a piadas De mi poco cree que corazón Búscate una chica, una chica Yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las pelias de color Una chica Yeye, una chica Yeye que te comprenda Como yo no te quieres enterar No es por meterme con el que lleva esto, que es un buen hombre, pero huele a catreto que a tofa Anoche mismo, ese señor rubio que tos en inglés pidió un martini seco y le envió un vermouth y una toalla Espera, si yo ya estoy convencido, no te canses Tú tráeme la treinta mil peseta y hablamos Ya tengo las quince mil, pero ¿de dónde sale el resto? Oye, ¿dónde va ese hombre tan corriendo? ¿Es mi camarero? Anda, ve a ver qué le pasa ¿Sí? Búscate una chica, una chica Yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Pero no su nombre Claro, y las señas del alborotado Pues eso es una audición ¿Qué ocurre? Que han elegido por la televisión la canción de su novia No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad Yeye, yeye, yeye Y vendrás a pedirme ya al hogarme Y vendrás a pedirme ya al hogarme ¿Le ha dejado el bar solo? Hombre, yo creí que... Y la caja abierta, a la parrita ¡Vamos! Yeye, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica Yeye, yeye, no te quiero enterar, no te quiero enterar Te quiero enterar, no te quiero enterar, no te quiero enterar